¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar toda la hora! ¡Un paro que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Siempre un paro que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Ya llegó la gente de los Alacanes! ¡Siempre hace la victoria! ¡Siempre con su río! ¡Vamos! ¡Siempre un paro que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Siempre un paro que sea de mamey! ¡Siempre un paro que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Me decían a Vaneció que ya no comía mamey! ¡Y después de la escondida comiéndose como se! ¡Siempre un paro que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Siempre un paro que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! ¡Que sea de mamey! Hasta para viajar los chicharrones, hasta la victoria siempre con salida mamá Para el frijolito, que quiere uno pero no lo quiere de mamá Ay pinche frijolito Para publicidad es el guapo, siempre con salida mamá Que el rompado sea de mamey, sea de mamey, que sea de mamey Camilo Torres, el sabor con gano, subele El rompado sea de mamey, sea de mamey, que sea de mamey Siempre un rompado sea de mamey, sea de mamey, que sea de mamey Siempre un rompado sea de mamey, sea de mamey, que sea de mamey Siempre un rompado sea de mamey, que sea de mamey, que sea de mamey Para Carmen Arroyo de mi corazón, el mando de mi cama Venga por allá, por allá va el negro Dima cantando Vamos y vamos